Cuatro. Es correcto. Creo que vamos a necesitar una. Me ayudas a encontrar el número uno. Buen trabajo. Creo que vamos a necesitar seis filas. Me ayudas a encontrar el número seis. Es correcto. Creo que Bruce la guía se despide. No, 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 no. No, no, no. Mira el cuestionito. Parece que no. Es que ya no se lo ha hecho. Dos tenía dos cuarenta. Yo ya dos, que pase dos cuarenta. Talicia, no. Dos tres cuarenta. Ey. Veterans. No, no, no. Federalistas de pintura. Gracias por ver el día. Este botenMS.- No, es que ya lo quitaron, hasta le quitaron así. Espírenme un empaquedo. A ver... No, no lo quiero. No, ya no lo quiero. No, ya no lo quiero. Quiero mini donas. ¿Mini donas? ¿Es que están en el mini donas? Mini donas echadas, mini galletas, mini pastelitos. ¿Dónde están? Es para niños gorditos. 2.40. ¿Y te hablas? Mini donas. Hay 2.40. Está bien, ¿no? Más rica de pelotas. Dios que los platos. Mira. ¡Oh! 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 No se ven aquí. Dónde está el poquete. Por ejemplo, el río. Aha, no se. Se ven acá. que no puede pasar para que adentro es eso, hay un peinado ahí que dice, es un militante, se llama y tiene ropa, ¿sí? ¿quién? O sea, con moca, de verdad